Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Clara Morales y les doy la más cordial bienvenida a Síntesis Televisión. Esta es la información más relevante hasta el momento. Este día iniciaron las campañas políticas rumbo a la presidencia de la República. En exclusiva para Síntesis Televisión, Carlos Moreno Alcántara comentó sobre el tema. Aquí los detalles. En el primer minuto de este viernes arrancaron oficialmente las campañas presidenciales luego que el Instituto Federal Electoral avalara las candidaturas de Josefina Vázquez Mota, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Gabriel Cuadri. Con el lema Iluminemos México, el Partido Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México realizaron una verbena donde las y los oaxaqueños pudieron disfrutar de una noche llena de estrellas. Música de banda, luces, comida y una gran pantalla inundaron esta gran celebración donde el anfitrión Evel Pérez Magaña le dio la más cordial bienvenida a todos las y los activistas y militantes del partido. Los invitados a esta verbena tan especial agradecieron la celebración. De igual forma, en medio de un ambiente de fiesta, contando con la participación de la militancia panista en la sede del Alpe Azul, en la capital oaxaqueña, se llevó a cabo el inicio de campaña por la presidencia de la República Mexicana de Josefina Vázquez Mota. En exclusiva, el presidente del Comité Directivo Estatal de este órgano político, Carlos Moreno Alcántara, señaló que el Alpe Azul se encuentra fortalecido y con la firme convicción de llegar a la presidencia de la mano de Vázquez Mota. E iniciar esta campaña, más allá de con la fortaleza que se tiene, que se siente, con el ánimo muy alto, con el espíritu ensalzado, muy felices, muy contentos de ir a una campaña alegre, a una campaña propositiva, a una campaña que sea una fiesta para la democracia y que podamos demostrar nuevamente que podemos cambiar el rostro de México con algo diferente. Con información de reporteras para Síntesis Televisión, Maved Aquino. De igual forma, los partidos políticos locales arrancaron la contienda. Aquí los detalles. El Partido Revolucionario Institucional inició la campaña electoral para impulsar las 11 diputaciones federales y las dos fórmulas que encabezan el Senado de la República. La militancia priista recalcó su impulso hacia el candidato que aspira a la presidencia, Enrique Peña Nieto. En este marco, los regidores municipales del tricolor, militantes y miembros del Comité Directivo Estatal coincidieron que el reto a enfrentar el 1 de julio será regresar a Los Pinos. En ese sentido, el candidato de la primera fórmula a la Cámara Alta, Eviel Pérez Magaña, sostuvo que el tricolor no caerá en triunfalismos, pero no se levantarán manos en vano. Hoy necesitamos construir todos juntos esa democracia de resultados que sirva a la gente. Esa democracia de resultados que permita llegar el beneficio a todos y cada uno de los oaxaqueños. De igual forma, con música de banda y chinas oaxaqueñas, inició el arranque de la campaña de René Mejía, candidato a la diputación del Distrito 8, y Diodoro Carrasco Altamirano, candidato al Senado de la República, ambos contendiendo por el Partido Acción Nacional. Tras congregarse en el Templo de Santo Domingo y recorrer el andador histórico, los candidatos panistas fueron seguidos por militantes y afiliados hasta la Plaza de la Danza, donde se llevó a cabo un mitin. Por primera vez en la historia moderna de nuestro país, una mujer puede ser, va a ser presidenta de la República. En este marco, el Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática presentó a los integrantes de la primera y segunda fórmula que contenderán al Senado de la República, así como a los 11 candidatos que irán a las diputaciones federales. Informó en exclusiva el dirigente del Sol Azteca en la entidad, Rey Morales. Estuvieron presentes los candidatos a diputados federales y el día de hoy les dimos el banderazo de salida para que esta contienda electoral sea favorecido con la votación a beneficio del movimiento progresista. Con información de las reporteras para Síntesis Televisión, Clara Morales. Casa Verde Colectivo se presentará en el Festival Viva la Milpa el día de mañana, 31 de marzo. Aquí los detalles. A cinco años de mezclar ritmos como Cumbia, Bosa, Fun y Son Jarocho, Casa Verde Colectivo por segunda ocasión visita Oaxaca. A través de la música proveniente de diferentes culturas, se pronunciarán por defender las riquezas de la tierra en el Festival Viva la Milpa, que tendrá lugar a partir del sábado 31 de marzo en el Museo del Ferrocarril. Presentando un sonido que podría definirse como Latin Beat, World Music o Ensamble, Casa Verde mantiene una influencia callejera inundada de cumbia, rock, sonidos brasileños, aportando una energía endémica y particular que ha nutrido a los diversos géneros abriendo el corazón para disfrutarlos al unísono. Mientras realizan la distribución mano a mano de sus más reciente producción titulada Aquí y Ahora, comenzarán con la tienda virtual. Con información de Paulina Córdoba para Síntesis Televisión, Maved Aquino. El día de hoy Bernardo Esquinca presentó Demonia, título de su más reciente libro. Aquí la información. El escritor Bernardo Esquinca visitó la Verde Antequera para realizar la presentación de Demonia, el libro de relatos de lectura de horror que escribe nueve historias fantásticas que hace alusión a la paranoia y los temores más ocultos del ser humano. El periodista Tapatío mencionó que el objetivo de su obra es invitar al lector a explorar la literatura de terror y del otro lado la psicología humana. Tras agotar el primer tiraje publicado por la casa editorial Almadía, ahora llegan otros 2.000 ejemplares que serán distribuidos en las librerías más importantes de la ciudad. A pesar de que ha sido muy poco explorado en la literatura mexicana, por alguna razón mis colegas no se animan a entrarle a este género, pero yo creo que la idiosincrasia del mexicano y además el bagaje cultural que tenemos desde la época prehispánica pasando por la colonia y a los tiempos actuales es una mezcla muy rica de superstición, religión, superchería, etc. Entonces creo que es ideal para explorar la literatura de terror. Con información de Metzli Beltrán para Sintesis Televisión, Luz Palacios. Presentaron en el MUPO a los ganadores de Bienal, Shinsaburo Takeda, que contó con la participación de 348 artistas plásticos de todo el país. Aquí los detalles. El artista Emiliano Martínez Guerrero, originario del Estado de México, resultó ganador del primer lugar de la tercera edición de la Bienal Artes Gráficas Shinsaburo Takeda, informaron los integrantes del jurado calificador y los miembros de la asociación civil Takedarte. Al respecto, el creador de la Bienal, Shinsaburo Takeda, calificó de excelentes los resultados que se obtuvieron, ya que había una muy buena calidad en el trabajo de cada una de las obras. Precisó que participaron 348 artistas de todo el país, con un total de 466 obras recibidas, de las cuales solo 48 fueron seleccionadas y de ellas únicamente 10 fueron galardonadas. Con información de Lisette Mendoza para Sintesis Televisión, Luz Palacios. Habitantes de Jojocotlán celebraron el tradicional Viernes de Dolores. Aquí la información. Como cada año, este 30 de marzo se conmemoró el Viernes de Dolores en el municipio de Santa Cruz, Jojocotlán. Esta tradición consiste en la elaboración de altares a la Virgen Dolorosa y el obsequio de aguas frescas a propios y visitantes, comentó Felipa López, vecina de la población. La colaboración de los vecinos hace que estos altares se llenen de color, pues los arreglos de flores naturales, palmas y follaje enmarcan la imagen de María Dolorosa. Esta tradición se remonta a los años 60, cuando la señora Paula colocó un altar en el barrio de la Excarita, el cual era instalado al lado de la ermita, nombre que se le da a una antigua capilla que alberga a esta advocación mariana. La tradición de nosotros es de los altares, pero yo creo que fue en el 60. Y eso lo empezó una señora aquí con sus hijas que vivía aquí, no me decía, el señor se murió. Esa señora se llamaba Paula, esa empezó con este altar. Con información de Carlos Torres para Síntesis Televisión, Amaved Aquino. Esta fue la información más importante hasta el momento. Lo invitamos a que siga informado a través de nuestra página de internet y de nuestras redes sociales. Gracias.